Muy buena tarde, esta es una entrevista para Televisa. El día de hoy me complace en presentar a Eddie Small, el gurú de la moda. Bienvenido a Guadalajara. ¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias. Feliz de estar aquí en Guadalajara. La gente muy, muy cariñosa y muy, muy bonito lugar. Estoy muy contento de estar aquí. Platícame, ¿qué proyecto vienes a hacer aquí en Guadalajara precisamente? Pues el proyecto es este gran, gran sueño llamado Atlética, que es una marca que a final de cuentas tiene un legado muy, muy importante. La marca, como ustedes saben, pues nació hace casi cuatro décadas y pues fue quien vistió a todas las selecciones que fueron a competir tanto a los mundiales como a las olimpiadas y como a muchísimos clubes deportivos. Entonces ahora en esta nueva era, pues también viene Atlética con tiendas que estaremos abriendo más de 200 tiendas en los próximos dos años en toda la República. una internacionalización de la marca donde la van a ver por todo el mundo y por supuesto, pues también la van a poder comprar en Amazon, en Mercado Libre, en Coppel, en Liverpool, en todas las departamentales y tiendas de deportes. Y pues esta es la primera colección ya de la mano de su servidor, pues ahora sí que ya con mi diseño. Y pues bueno, esta es la primera vez que la exhibimos ya en una expo y él tiene la primicia. Sí, de hecho. Muchas felicidades, Edi. ¿Cómo fue el proceso de diseño para esta marca? Pues lo empecé hace más o menos como cuatro o cinco meses con el equipo obviamente de diseño de Atlética y ha sido un proceso muy, muy creativo en base a todas las tendencias, en base a tecnología de los textiles, en base a todo lo que viene de moda en todo el mundo y sobre todo que creo que la moda tiene que ser democrática y eso es lo más importante. Para nosotros todos los diseños, todas las colecciones que diseñemos a partir de que yo estoy ya al frente de este, pues podríamos decir de este equipo creativo, son para todos los géneros, o sea, son todos los géneros incluidos, se llama All Genders, para todas las tallas, hay desde la XS hasta la XXXL, no hay reglas, cada quien lo decide y con un precio muy accesible y esa es la moda democrática, que todo el mundo se pueda vestir bien, que pueda estar de alguna manera cómodo y que le alcance, porque no se trata de que porque traigas una prenda de diseñador tenga que ser en alto precio. Mi idea es que aunque sea prenda de diseñador, yo cuando me contrataron les dije, ok, pero los precios tienen que ser accesibles, porque si no, no me interesa. Me interesa que todo el mundo se vista de diseñador, pero de una forma accesible. Sí, de hecho, tu moda democrática también, tienes pensado lanzar una marca inclusiva, ¿también viene en esta colección? Así es, la marca es inclusiva y quiero, por ejemplo, comentarles que tenemos una parte de la línea que es braille, donde tú le pasas la mano y puedes leer en braille y eso es para toda la gente que, pues, de alguna manera no puede ver y también para que nosotros nos vayamos como haciendo la idea de que tenemos que entender más las condiciones de todo mundo para poder ser mucho más empáticos, porque si no nos involucramos no podemos ser empáticos. Y también viene una línea que se va a dedicar a toda la parte de las personas que no pueden caminar y que están mucho tiempo sentados y entonces se enllagan. Entonces, ¿qué tiene esta tela? Que esta tela, por medio de unos listones, tú la vas soltando y la tela también tiene una forma que hace frescura. Entonces, te impide sudar y de esa manera no te enllagas. Y también para la gente que, pues, desgraciadamente hoy en día está en cama y no puede salir. Esas personas también se enllagan. Entonces, estamos diseñando todo eso con tecnologías de telas. Entonces, diseño por un lado, pero mucha tecnología también. Porque, pues, eso es lo importante, estar al servicio de los demás. La moda también puede estar al servicio de las personas. Y se trata de que te haga tu vida cómoda también. Sí, sí, es cierto. De hecho, tienes un gran corazón y habías comentado en una entrevista que en 2023 ibas a lanzar una marca para las personas que están en cama totalmente. Así es. Bueno, pues, eso ya se está desarrollando. Y justo es eso, el enllagamiento, que también le pasa mucho a la gente que está en sillas de ruedas. Porque se enllagan. Entonces, la idea es ver de qué manera le hacemos la vida más fácil y más cómoda. Y en una marca deportiva. Y también para toda la gente que hace deporte, los paralímpicos, estamos diseñando una línea. Pues, para nosotros todo eso es muy importante. Definitivamente, el poder estar al servicio de la sociedad creo que tiene que ser una responsabilidad, no de las marcas, de todo ser humano. Sí, sí, es cierto. De hecho, eres una persona digna a seguir en todos los aspectos de tu vida. Eres un hombre muy exitoso. Y has cambiado drásticamente de peso. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que no se animan a hacer ese cambio de salud en su vida? Pues, lo que yo creo es que el principio del amor es el amor propio. Y pues, una vez que tú desarrollas amor propio, puedes tener amor por los demás. Entonces, yo lo que invitaría a todo mundo es a que se vean, que se quieran, que no que se acepten, porque el aceptar es como, bueno, lo acepto. No, es amarte, es quererte. El tema de acéptate. No, acéptate es como, bueno, te acepto. No, es al revés, me quiero, estoy orgulloso de mí, me gusta lo que hago, me desarrollo. Y eso no es aceptar, eso es amar, que es muy diferente a acepto. O estos padres que a veces le dicen a la mujer, a los hijos, acepto que seas gay, ¿no? No, pues no, no es aceptas, es más bien ama a tu hijo, ama a tu hija. Y más bien impulsala a que realice sus sueños, ¿no? Y lo mismo, pues, con las personas y con uno mismo, porque todo empieza por uno mismo. Claro, sí, de hecho, eres tan aceptado y querido en redes sociales que en algún momento preocupaste por tu baja de peso. ¿Tú qué comentario tienes al respecto de eso? Es que yo creo que lo importante es estar sano. Sí, claro. No importa el peso, importa la salud. Y creo que a veces nos confundimos. Hay gente muy delgada, que está muy sana, hay gente que puede tener más porque su tema corporal es así. Entonces yo lo que les invitaría, como finalmente estoy muy involucrado en la parte del deporte, es que midan su índice de masa muscular, que midan su índice de grasa, que se midan el colesterol, que se midan los triglicéridos. O sea, hablemos de salud, no hablemos de peso. Eso es lo que yo creo que es lo importante mandar el mensaje. Claro. Pues muchas gracias, Edi, por la entrevista. ¿Algo más que desees agregar? No, pues muchas gracias a todo Jalisco, que me ha recibido de una manera muy cariñosa, y por supuesto a todo México. Y en breve ya podrán encontrar la colección de Atlética en las tiendas, en todos los diferentes retailers, departamentales y también en los sitios online. Y que nos va a dar mucho gusto ver a todo mundo vestido de Atlética. Muchas gracias, Edi. Gracias por tu tiempo. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.